Bueno, nosotros podemos describir a la zona de monumentos arqueológicos El Cerrito a partir de su declaratoria realizada por el Poder Ejecutivo Federal en el año 2000 como uno de los sitios más importantes de la región centro-norte del país que está relacionado esencialmente con la cultura tolteca-chichimeca Tenemos evidencias de que el espacio tuvo un uso menor o a una escala inferior a la que tenía como centro ceremonial Este sitio fue construido y se mantuvo como centro ceremonial No es una ciudad, no es un espacio urbanizado Sabemos que como espacio de culto permaneció hasta el año 1632 Es una de las singularidades de este espacio porque si consideramos que la conquista de México-Tenochtitlán se da en 1531 pues en 1531 también es la primera fecha que se propone para la fundación de Querétaro como pueblo de indios Entonces, a partir de 1632 la historia de este espacio cambia porque un franciscano que está en el Convento Grande de San Francisco en Querétaro elabora una figura de la Virgen María en la vocación de la Inmaculada Concepción y la entrega para que los franciscanos de San Francisco Galileo la coloquen en este espacio y se acabe de acuerdo a los documentos que había en la época con las idolatrías de la población de seguir dejando ofrendas Desde mi punto de vista este es el momento de abandono de este espacio de destrucción propiamente del mismo Este sitio, esta zona de monumentos arqueológicos no solamente es un basamento piramidal sino al ser un centro ceremonial está constituido por una serie de plazas, patios, salas con columnas o templos altares de dimensiones de 15 por 15 metros hasta altares pequeños de 2 por 2 metros construidos dentro de las salas con columnas grandes plazas como en las que nos ubicamos en este momento y un basamento piramidal En la cima del basamento piramidal se construyó ese edificio en el año de 1886 por los entonces dueños del hacienda El Cerrito que era una familia de apellido Arias Ellos construyen esta construcción y es una característica muy particular porque son contados los espacios en donde se hizo una construcción histórica sobre un monumento prehispánico Ese edificio por la fecha en que se hace es un reconocimiento a la arquitectura de la época y es considerado un monumento histórico Entonces tenemos esta doble expresión de ese espacio de un monumento histórico sobre un monumento prehispánico ¿Por qué se le conoce y se le dejó el nombre oficial del cerrito? El sistema constructivo de la piramide es muy sencillo es piedra y tierra estaba recubierta de estuco ese estuco que podemos ver en las manchas blancas junto a la escalinata es vestigio de todo lo que recubría el basamento piramidal pues debió de haber sido alucinante un basamento piramidal con estas dimensiones decorado de esa manera Obviamente al perderse el estuco, el recubrimiento queda expuesta la piedra y la tierra y la vegetación empieza a crecer sobre la piramide El aspecto de un pequeño cerrito por más de 100 años es el nombre moderno con el cual se le conoce No tiene mucho sentido liberar las cuatro caras de la pirámide sino que tenemos que entender todos estos procesos históricos y naturales incluyendo nuestra intervención para mostrar por qué se le llama cerrito O sea, por eso queremos dejar una parte en la naturaleza y otra parte con nuestra intervención El deterioro que tiene el basamento piramidal no nos va a permitir ver de manera íntegra las cuatro caras Yo te puedo decir que a nivel nacional de los 183 sitios arqueológicos que están abiertos a público el cerrito forma parte del club exclusivo de los 41 que tienen declaratoria O sea, quiere decir que 41 sitios arqueológicos en el país son declarados zonas arqueológicas protegidos por ley Ahí sí, no puede pasar nada O sea, es un bien nacional es un bien de todos los mexicanos y no puede haber intereses particulares ni de nadie que puedan afectar a este espacio Puedes visitar un sitio perfectamente señalizado con un sendero interpretativo que te va a conducir por donde entras y por donde sales Tenemos un personal de custodia que no son vigilantes son orientadores son facilitadores del espacio Estamos a seis kilómetros del centro histórico de la ciudad de Querétaro Este sitio es completamente accesible completamente accesible Estamos contenidos dentro de la zona urbana pero hemos mantenido esta privacidad de la naturaleza como lo ves Gracias a que hemos delimitado muy bien lo urbano lo natural y lo arqueológico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!